En los últimos años, el Festival de Cannes ha iniciado una campaña para rejuvenecer su imagen. En 2018 crearon el Pase Tres Días en Cannes, dirigido a personas entre 18 y 28 años, para que pudieran acceder a las proyecciones del festival y así reforzar los lazos con este grupo. Y este año han optado por hacer una colaboración con la popular plataforma social TikTok. Sin embargo, este año ver a Tom Cruise en la premiere de Top Gun ha sido una misión imposible. Los problemas durante los primeros días para reservar las entradas llevaron a los fanáticos del cine a hacer fila bajo el sol durante horas. Las mujeres con vestido de fiesta, los hombres vestidos con smoking y pajarita con la esperanza de pisar la alfombra roja. Hacemos la fila de último minuto todos los días porque no tenemos lugares y nuestro pase no funciona. Y de hecho, con este pase tenemos pocas ventajas en los lugares del Garante Art Lumière, sobre todo para las premiadas. Otros, con pancarta en mano, llegaron al punto de mendigar por entrada sin usar. Una vez tuve éxito, pero ya sabes, alta apuesta, alta recompensa. A veces lo consigues, a veces no. Solo tienes que perseverar, mantenerlo en el aire y en algún momento llegará. Además, este mismo caos total ha afectado a todos los asistentes, incluidos a los profesionales del cine. Intentamos establecer redes y encontrar contactos para poner en marcha nuestro proyecto. Luego, por la tarde, podemos ver una pequeña película como recompensa. Ayer conseguí ver una película, lo que fue increíble. Pero la mayoría de las veces está todo reservado o pendiente. Así que tienes que entrar y esperar ver algo que alguien haya cancelado en el último momento o algo así. La intención de rejuvenecer el Festival de Cannes está presente y es sin dudas una buena iniciativa para ampliar las audiencias en las proyecciones. Aún así, queda mucho trabajo por hacer para que la integración se haga por completo. Amaranta Cermeño, desde Cannes, para Euronews. ¡Gracias!